Mi pasión con otros, por cual, como a mí me ha cambiado la vida y me ha dado muchas oportunidades, igualmente da a otros que yo conozco, mis estudiantes, mis amistades, hasta mi familia. Bueno, por tanto, primeramente es tocar las vidas de otros en una forma que se divierten, que trae alegría. Liz está graduada como bailarina profesional de ballet y a sus 20 años nunca pensó ganar el campeonato mundial de salsa, ya que este género de baile apenas lo había aprendido por accidente en una discoteca. Todo como de repente pasó, o sea, una cosa, me invitaron a hacer un show a este lado y después enseñar, después mis amigos, mis estudiantes, mis clases y de repente ya internacionalmente. De repente ya a Japón, a Asia, a Corea, a Sudamérica y otros países y de repente como que fui paso a paso lo que venía. Hoy cuenta con cuatro títulos mundiales y un total de 15 campeonatos, pero para ella su gran triunfo fue el haber logrado tan joven la independencia económica y todo gracias a que siempre contó con el apoyo de sus padres y su hermano menor, quienes estaban muy claros que ser bailarina era una profesión tan valiosa y digna como cualquier otra. Ha ganado muchos trofeos, muchos campeonatos y pues nosotros nos sentimos muy orgullosos de ella y felizmente con la bendición de Dios, ella todavía está muy bien y nos ayuda con todo lo que ella puede tener. Mi familia rentaba cuarto, rentaba la casa y por primera vez en mi familia tenemos algo nuestro acá en los Estados Unidos. Una linda y acogedora casa, el carro de sus sueños y la recámara que desde muy pequeña quiso tener. Pero lo más divino para ella es que hoy en día no le debe un centavo a nadie y recuerda cuántas veces tuvo que privarse de cosas por falta de dinero. Fui a una tienda y miré unos zapatos en la ventanilla y por muchos años miraba y me quedaba like, no puedo, ok, me voy, no, solo miraba y ahora tengo la libertad sin pedir permiso a nadie, sin deber a nadie, sin nada de ir, me gusta, me lo pongo, lo pago. Aparte de tener la profesión más envidiable que puede existir, viajar y bailar por todo el mundo, nuestra rumbera también ha compartido escenarios con grandes artistas, tal es el caso de Marc Anthony. Llegué a ser su bailarina principal este año, en 2005, en su video, Valió la Pena. Te cuento que él era su primer álbum, creo, uno de sus álbumes para mí, que se dice todo a su tiempo. Y mira con la vida, todo a su tiempo, y eso es lo que yo siempre tenía en la mente, todo a su tiempo, hay que estar calmada. Y calmada no es precisamente la manera de definir a nuestra rumbera boliviana, al contrario, Liz es la chispa de energía que muchas veces nosotros necesitamos para seguir la ruta del triunfo. Bravo, Liz, yo sé que tan difícil es bailar, y bailas precioso, y wow, qué inspiración, qué muchacha tan llena de vida, llena de ganas, y ves, sí se puede. Ejemplo y motivación definitivamente, tanto desde el punto de vista profesional, como desde el punto de vista personal, que Dios te bendiga, de verdad eres tremendo ejemplo para todos y cada uno de nosotros. Felicidades nuevamente, y que viva Bolivia, y que vivan los latinos. Vamos a hacer una pausa, Anita. Vamos a hacer una pausa, felicidades a todos los que le ponen todo en sus sueños. Vamos a hacer la pausa. Gracias. 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 Gracias.